Se llama el ayudante de esto de Contremendos, de Sinaloa Un tiempo fui campesino y desde muy niño se le ha sembrado Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, no hay que cambiar Me convertí en traficante y bien bailante, que famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, no soy poderoso Muchos nos ven trabajando, allá por Irán y por Zarateja Por muchos otros hogares, allá por Irán y en Agua Prieta Me gusta tener amigos que se han decidido y que me sienten Y cuando estoy con mi gente, tengo que los traves para estar alegre Fue esa cárcel de Durango, hace algunos años, por su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugar, mi compañero Andando ya me despido, en rancho querido, en medio nacer Y ese rancho está sagrado Como tantas ganas Volverme a ver